en esta madre según que es el cumpleaños del compa grimly no sé qué en verga sea este coche pero salud cámara que cumpla mucho más a la verga está bueno como medio no sé qué medio misterioso esta madre no sé como que no me convence y 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 ¡No!